Todo un espectáculo se espera este año en el PZ CosFest, donde los integrantes de la comunidad cosplay de Pérez Celedón e invitados especiales esperan brindar toda una actividad a la población. Y como en años anteriores, nuevamente todo lo que se recaude por el ingreso de la venta de entradas será a beneficio de la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de Pérez Celedón. La actividad será en la Feria del Productor General Eño el domingo 5 de marzo a 9 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos muy contentos de volver otra vez con un evento más para beneficio de la Fundación de Cuidados Paliativos. Como dices, ya serían tres años que no hemos podido hacer el evento, ya la gente pedía el evento, nos estaban ya mandando muchos mensajes de interés de que querían llevar una actividad y por dicha se dio. Todo el comercio acá de Pérez Celedón ha apoyado muy bien, hemos tenido muy buena respuesta del comercio que nos está apoyando en lo que son patrocinios y demás. Y ni qué decir de la gente, la gente está esperando la actividad, es una actividad familiar, es muy bonito. Tenemos muchas actividades en tarima, tenemos cosplayers, exhibiciones, exhibición de arte, vienen muchos ilustradores y muchos dibujantes a exponer el arte que ellos tienen acá en el cantón. Y esperamos mucha gente, no solo acá del área, sino también de todo el país. Nosotros estamos muy felices, muy contentos, agradecidos con la comunidad COSFES, agradecidos con Dios porque nos dio esta oportunidad nuevamente después de todo este proceso de pandemia. Ya tenemos bastante rato de no tener actividades. Y que nuevamente la comunidad COSFES nos dieran el beneficio a nosotros, nos dieran la actividad y todo lo recaudado para beneficio de la fundación. Nosotros estamos necesitando siempre, como les he dicho muchas veces, dependemos de ustedes, dependemos de sus donaciones, dependemos de estas actividades que se realizan siempre. Entonces por eso estamos tan emocionados y motivados por realizarlo nuevamente. El costo de la entrada en preventa es de 2.500 colones y el día de la actividad, 3.000 colones. Por dicha vamos ya para 12 años, creo que más, si las cuentas no me, no me, sí, y desde el 2015 estamos con la fundación trabajando. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Hacer arte como el que ustedes hacen a beneficio de los que lo necesitan. Claro, eso es lo más importante, que hacer que los pasatiempos y los hobbies se conviertan en un bien y un beneficio para la sociedad. Lo que conlleva es el cosplay, no es muy económico, digamos, pero sí con mucho esfuerzo y es una sensación muy bonita para los chicos, ¿verdad? Que lo hacen desde cero. Y sí, llevamos una programación de meses, incluso un año ante la acción prácticamente y ya casi está la fecha y esperemos que todo nos salga muy bien. Bueno, y que todos lleguen a disfrutar, a admirar todos esos proyectos que muchos jóvenes y personas adultas también practican. Sí, claro, todos están cordialmente invitados el 5 de marzo en la Friola Agricultor de 9 de la mañana, 4 de la tarde. Para los amantes del cosplay, esta es una oportunidad para hacer lo que les gusta y a la vez colaborar. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Andrés, Andrés Maltés, yo represento a la comunidad cosplay, bueno, somos uno de los representantes. Este, bueno, mi cosplay en estos momentos es un Mandalorian, no es específico ninguno, es hecho a mi manera. Y bueno, invitarlos a la comunidad cosplay y este, ¿cómo se llama? Para que compren las entradas que están disponibles en Revo. Revo, este, Puro Hobby, Total Games y otros dos disponibles. Saludos e invitarlos al evento este próximo 5 de marzo, mi nombre es Michael Rivera, en este momento represento a un Mandaloriano personalizado del universo de Star Wars. Y invitarlos a todos que apoyemos a la fundación, que es el fin de esta noble actividad. Buenas, mi nombre es Lisbeth Monge, yo represento a Bárbara de Genshin Impact. Este evento está enfocado para ayudar a la Fundación de Cuidados Paliativos Infantil, que ayuda, ¿verdad?, a los niños en ciertas condiciones de enfermedad, entonces para que los apoyemos, ya que es muy necesario esto para que ellos puedan seguir funcionando y ayudando a los niños de nuestro cantón. Disfrute del espectáculo que tiene el PZ CosFest.